Y con motivo de la celebración del Carnaval de Ensenada 2020 que se desarrollará a partir de hoy hasta el 25 de febrero en la zona de Playa Hermosa, se informó que habrá sitios y horarios especiales en el transporte público. Esta disposición se anunció es para apoyar a las familias que gusten de acudir a esta zona de festejos en transporte público. Habrá dos sitios en la zona de festejos, una para taxis, modalidad de alquiler, esta será en el Boulevard Costero y Esmeralda, en la acera que corresponde a la carretera de la cementera El Gallo. La orientación será Norte a Sur y en el Boulevard Costero y Esmeralda en la acera del Arroyo El Gallo. También habrá otro sitio de taxis. Los horarios de atención para los taxis de modalidad de alquiler será de las 19 horas a las 2.30 horas los días jueves, viernes, lunes 24 y martes 25 de febrero, mientras que el sábado 22 y domingo 23 de febrero el horario será de las 17 a las 2.30 horas. Los microbuses en modalidad colectiva se habilitará un sitio en Boulevard Estancia entre Boulevard Costero y la avenida Pedro Loyola. Ahí estarán estacionados los microbuses en ambas aceras. El horario para el servicio de microbús será durante los días del carnaval del Senado 2020 de las 9 de la noche a las 2.30 de la mañana. El costo del pasaje de estos microbuses será de 20 pesos en este horario especial. Vamos a ir a una pausa publicitaria. Le informaremos que diputados locales rechazan el considerar a los bomberos como un tema prioritario gubernamental. Los detalles al regreso de la pausa publicitaria.